¡We are best friends! Esta fue la primera partida de muchas Que hemos sacado bastante buenas gente Últimamente con este modo de Warzone Que está muy bueno la verdad Esta partida todavía estaba en modo tríos gente Así que les dejo aquí una partida muy buena La jugué con Mario y con un compañero Que la verdad se la rifaba bastante Sabe muchísimo del juego Y nos explicó bastantes cositas Así que sin más que decir Espero que les guste el video gente Ya se ven dejen sus likes Suscríbanse Dejen su comentario Y nos vemos en un próximo video Más que nada También disfruten de esto Empiezo aquí a grabar con dos kills Con dos kills ¡Ah perro! ¡Vean que me salió! Aquí hay una máscara Ya traigo una Compro caja no ¡Uy! Casi me cae ¡Wow! Casi me mata Te mata ¿Y te mata güey? Sí, si te cae de arriba te mata Yo hace rato lo intenté Pero no me mató Gracias amigos Con esto ya gano güey ¡Ah! No saquen mi arma con mi ater No me gustó Fíjate ahorita que le agarre tu arma O no me gustó ¿A dónde hay munición? A los francos se les puede poner térmica Híjole ¿Hamos chetado eso no? Pero ahorita ya no tienen O sea Como yo tengo un perk Que se llama sangre fría Que las térmicas no me rastrean Ya les quita poder De hecho Ya en Barrio Royale Como con niveles altos Ya todos traen esa madre Ya las miras térmicas No me sirven Entonces te puedes poner cosas Ah pues aquí son de 150 personas Las partidas Yo digo Es que atenta raza 105 todavía Quiero un franco Ahorita si matamos a unos Que tengan franco Están chingonas Los francos sacados Sí güey Me maman güey Un headshot Un headshot Y pelas Un headshot ¿Quieres dar con mi franco? Ay güey Tiró un Nubia Uy por error güey No pedí güey Es que mira Acá hay gente güey ¿Llegámonos? Sí ahí 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 Es donde marca ¿Quieres matarlos? Sí Van a ser campeones en el techo No Aquí dentro Me bajé uno Me bajé uno Me bajé uno Uy ayuda 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 No me va a liquidar Uy 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 No viene Ayúdame No están aquí Se murieron todos ¿Dónde está güey? Ay tenías la revividora güey No me reviví La cagué Me estaba esperando justo Donde yo no pensaba ¿Era nada más ese güey? Sí Eran dos nada más No Mario Si nos morimos Ya tienes 11 mil bolas Háganle güey De hecho Nosotros dijeron Sí por eso A ver Me haces paro Yo te hago paro Si te toco primero Voy yo Enfrente siempre Te doy las indicaciones Como si fueras enfrente Izquierda Izquierda Derecha Derecha Te toco ahora enfrente Ahí Uy Bueno güey Sí güey Te puedo ayudar Perdón Sí me tocó pistola Ya perdón Ve llegando en una cajita Ya voy Ah lo maté Ah Ah perro Cáganle Cáganle Me voy llegando Mario Uy aquí un Cangutazo güey Que te cagas maestro Mira nomás Donde me moría ¿Quieres que saque mi sniper? Sí nomás Aquí hay una caja güey Cerca no Súbense Súbense Tú me puedes atropellar también güey No 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 hay fuego amigo Ah güey De hecho Podemos ponerle un C4 Y utilizarlo como Snipe Lo compro güey ¿Cuánto me lo vendes? Eso es todo Al lado de esto ¿Cuál es? Es hora de publicidad Compra juegos en G2A Donde puedes encontrar juegos Con hasta el 90% de descuento Y además de todo esto Utilizando el código de descuento Akin Es la X HDR ¿Quién es ahí? Pues rápida Vámonos ¿Por qué dice HDR térmica güey? ¿Se les cambia el nombre a las armas o qué? Sí Tú le puedes poner el nombre No alguien de la zona No 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 ¿Qué va a hacer Mario aquí? Ahí tiene Comprar un UV ¿Qué más compro güey? ¿Qué compras algo? ¿Un gancito? Ándale güey Ándale güey ¿Qué compro güey? ¿Qué compro güey? No pues no sé No este Compra Un UVV güey Aunque escuché raza Por aquí Ahorita tengo sensor térmico Puedo ver si hay gente así En un radio de 50 metros Ah ese lo he visto que lo usan mucho güey En la mera final Una tabletita no Lo malo güey A nivel alto A nivel alto también se ponen Un par que se llama Fantasma Que no los detecta Ya Entonces se llevan sangre fría Y fantasma Y no son imisiles ¡Oh! Y hay un vato arriba ¿Dónde güey? Ahí un marcado Marcado en rojo Ya me lo hago con el sniper Ah lo vi ¡Uhú! Te dije güey ¿Bajaste? Sí güey Hay más gente creo O tú estás aquí adentro Aguas, aguas, aguas ¡Arriba! Sí hay otro Muerto, muerto ¡Oh perro! Hay un vato en la torre En la torre ¡Ah cabrón! Baja uno No, no atreves a las de estas O sea Está reviviendo a su pampa Güey Aguago Vámonos a su zona Vámonos a su zona Vámonos a su zona Sí aguago También traigo más Esta cosa aguanta Dos bazookas ¡Ah huevo! Y nos están apuntando De donde estaban Güey ¿Se quedaron ahí? ¿Qué pará? Se harán morir Aquí los mato Güey Mira otra vez por acá No te muevas tanto Güey ¡Párate, párate, párate! ¡Me cagas güey! Sí güey Me cago ¡Me cagas güey! Están hasta ahí arriba ¿Ya los viste? Sí güey ¡Oh! ¡Le pasó rozando la frena! Alguien le dio Alguien le dio ¿Se le viste? Ah cabrón de atrás güey Atrás de atrás Atrás de atrás Baje uno Baje uno ¿Dónde güey? Ahí, ahí Voy a tratar de Lo van a revivir güey Ah pero tiene que venir Va por la izquierda Baje uno Baje uno No le di güey ¿Cómo que no le doy güey? Y ya se esconde Atrás de las piedras Guau, guau, güey Sí, se muerde todo a ti güey Olviden eso ¿Lo mataste? Ah no Le di, le quité el escudo Uy, alguien más lo mató ¿Tú lo mataste? Muerto Buena, buena Ah, lo maté Lo mataste buena güey Pero iba reviviendo Baja confirmada Ya lo mataron Aquí está uno Acabo de ver uno ahí Aguas con los helicópteros También están rotos Nos pueden atropellar ¿Esta? Sí, sí ¿Me lo puedo tirar? Sí, si le tiras una granada Uy No, yo no fui Aquí va alguien Algo pasó ahí Se ponió un vato aquí Allí había uno ahí Allá atrás hay un carro Recogió el que revivió Le quité un escudo a uno Buena güey Bate otro creo Ah no es cierto Es el que vagaste tú Con la térmica Si ves a raza Que no se ve a simple vista Allá, allá, allá Ya está, allá también Uy, le quité un escudo hasta acá Buena, buena, buena Acá Oh, lo bajé Güey, qué pedo Oh, perro Metemos más a guarda Lo dispara el helicóptero Ah, el franco sí está bien verde Sí, güey, el franco es una mamada Ahora sí no quedan muchos, eh Uy, qué pelas partidas Partidas de un montón Hay una tienda por aquí Ah, sí, aquí hay una güey Oh, su mecho ¿Qué pasó, güey? Es el helicóptero en lo momento Uy, tengo gente aquí, güey Me chingaron, güey No me digas eso Están ahí dos, güey O uno Metidos ahí en la casa, güey Están campeando Buena, güey Son dos, son dos Buena, no Falta uno adentro Falta uno adentro Falta uno adentro de la casa Está uno adentro de la casa En la mera ventana, güey Ahí, ahí, ahí Ahí mero, ahí mero, ahí mero Ahí lo tienes, güey Buena Eh, güey, cúmplame en cortinas Ahí en la tienda Gracias, güey, te amo, güey Quiero agarrarme Quiero agarrarme Quiero agarrarme ¿Dónde están ustedes? Ah, ya los vi Abajito, aquí, abajito ¿Tienen UAV? Yo tengo, no, no Yo tengo ataque Aquí está Maldito, maldito, maldito No, güey Lo va a matar la zona Lo va a matar la zona ¿Seguro? Sí Me tengo que ir, güey Maldito, güey Cabrón Sí, lo vi pasar, güey ¿Te revivo? Sí, 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 sí Puedes, sí, sí ¿Te vas a matar la zona, no, güey? Ah, pero son 8500, eh Para revivir No, ni madre 4500, ah, huevo Ah, 4500 Oh, qué chido Sí, bueno, sé qué pasó Pero, ah, huevo Lo hicimos Ese cabrón No sé si salió de la De la zona, güey Quedan, quedan Ok, aquí hay gente, Mario Aquí está Buena Es el que mató allá, güey Voy a agarrar mis cosas Sí, sí, sí No, no puedo Me voy a ocultar aquí, güey Aquí está, aquí hay un Este, caramento, güey Ya tengo, tengo Me voy a ocultar aquí, güey A la madre, 10, cabrón Aquí hay otro ¿Dónde? ¡Ah, Franco! ¿Dónde, dónde? Ahí adelante, ahí adelante Te río, te río, te río Gracias Me bajaron, güey Guau Bien franco, güey Bien cabrón, güey Aguas ¿Alguien me puede revivir? Aquí no tengo gente, güey No, ya me voy a llegar Está aquí uno Va por ustedes Va por ustedes Va por ustedes Buena Remato, remato, remato Rematado No, bueno, bueno Yo lo revivo si quieres No, no, aguas a dos Tienes gente Gracias, Mario ¡No! Te bajaron, sí ¡Maco, güey! Aquí Te va a rematar Lo mato, lo mato Ahí viene ¡Bajé uno! ¡Bajé uno! ¡Gas, güey! Sí, sí, es cierto Aquí ¡No! ¡Mato ahí todos, maté todos! Buena, buena ¡Buena, buena, buena! ¡No, me bajó, me bajó! ¡Sí, lo bajaron, güey! ¿Dónde está, dónde está? Arriba, arriba, arriba ¿Dónde están? ¡Oh, cabrón! Muy bien, soldado Marca un pulpo de descenso Para su equipo Ahora todo depende Mira, este vato Terellaza No, güey Me, me, me Me stunearon, güey No puedo hacer nada Sí, segundo Segundo, cabrón ¡Ah, qué buena partida, güey! ¡Bajé uno!